¿Qué tal Victoria Montenegro? Aquí para donde está la justicia Adriana Albor, Julián Denaro Gustavo Rojas tratando de comunicarse porque estamos por Zoom y Susana Nasuti quien le habla así que ¿qué tal Victoria? ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches la verdad que estamos hablando mucho sobre el tema de la ciudad sobre todo lo que tiene que ver con esta presencialidad sí o presencialidad no que ha instaurado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ¿no? como y la bandera que ha enarbolado de la educación y queríamos, como si nosotros no quisiéramos la educación bueno, digo nosotros me carezco de objetividad pero bueno, así es este programa y queríamos saber tu opinión al respecto Victoria Sí, bueno la verdad es que estamos ante una situación que diría dramática ya hoy de hecho en estos días estuvimos recorriendo hospitales al límite al límite de las camas de terapia intensiva unas cuestiones muy complejas con los trabajadores una definición que toma el presidente necesaria una decisión por la ola de contagios que sucede no en la Argentina sino en todo el mundo y todo el mundo una de las principales medidas fue tratar de reducir la circulación y que las clases vuelvan a ser virtuales bueno, ahí me parece que hay varias cuestiones una que el jefe de gobierno decidió dirimir su cuestión interna tomando la misma línea que temeraria que siempre tiene bueno, Macri Patricia Burrich el problema es que Macri y Patricia Burrich no tienen responsabilidad sobre nada más que eso de su espacio político el jefe de gobierno tiene responsabilidad sobre toda la vida la vida de todos nosotros y y toma en tantitud no respetando el decreto del presidente que tiene esparza de ley después no respetando el fallo de la justicia atacando solo su propio su propia justicia ¿no? esa medida y y avanzan en la presencialidad de los chicos entonces estamos en una situación muy pero muy grave pero además grave por la situación sanitaria pero grave por la irresponsabilidad y la actitud criminal casi criminal del jefe de gobierno de no ayudar para ponerle un freno al al contagio de casos realmente a veces con un caso de analizarlo es muy complejo es muy complejo porque mientras él postea como si fuera una cuestión de de un posicionamiento en cuanto a la seriedad y a la responsabilidad de las clases por supuesto vos lo planteas muy bien ¿qué más queremos que los chicos estén en las aulas y que esta pandemia nunca hubiera existido o que ya pudiéramos terminar con todos los contagios pero no podemos ni nosotros ni el mundo entero ni esos países que ellos aman y aparte lo que habla quizás más indigna todo pero lo que más indigna es que ellos que sistemáticamente cierran las aulas tantas aulas se cerran desde el gobierno del Macri con la reta por falta de mantenimiento porque se les cae el techo a los chicos porque se van rompiendo las ventanas porque cierran 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 aulas tenemos que pelear el presupuesto de los presupuestos que encima año tras año se subestestan el año pasado que tuvieran posibilidades porque los chicos no fueron durante todo el año de resolver las cuestiones de infraestructura no solo no lo hicieron sino que se subestestaron el presupuesto que ya tenían y a ellos ahora les importa la educación 5.000 computadoras el ministro de educación de la nación puso a disposición del gobierno de la ciudad y se obligaron a coordinar la entrega de las computadoras a los chicos y ellos dicen que les importa la educación lo que les importa es vivir interna política y ponen en riesgo para eso la vida de todos nosotros estamos hablando con la diputada de la ciudad Victoria Montenegro Adrián Albor te saluda es un gusto enorme tenerte en el programa y en estos días Victoria ¿me escuchás? Sí, sí hola Adrián sí en estos días hemos tenido declaraciones de un mercenario periodístico que gira en plaza bajo el nombre de Longobardi que ha hecho unas sugerentes declaraciones tengo entendido que vos has respondido a este llamamiento al autoritarismo que hizo Longobardi tenemos el audio no sé si nuestra operadora ya lo tiene listo para poner si no Ceci ¿tenés el audio? bueno bueno podés ponerlo Ceci entonces Victoria dos minutitos así escuchamos con placer a Longobardi y la nata inusitadamente y sorpresivamente un fashion dom no ¿qué será de Carlotto no tiene autoridad moral? ¿cómo? díganme díganmelo de la cara a mí y a los 129 que recuperamos nuestra identidad díganme que no me puedo comprometer en la búsqueda de los hermanos que me faltan díganme que cada día cargo con la desaparición de mi madre una niña de 18 años señor presidente 18 años mi tía Juana 22 años mi tío Pedro 16 años recién cumplidos todos tirados desde un avión dígannos que no tenemos autoridad moral para luchar dígannos que no tuvimos un solo día de nuestra vida un solo acto de violencia nunca y nunca lo vamos a tener nunca los pañuelos no se tocan los pañuelos se defienden porque sin esos pañuelos nosotros no estaríamos parados donde estamos hay límites señor presidente hay un piso que construimos y de eso no estamos dispuestos a retroceder porque esa rusura de la democracia porque esa dictadura cívico-militar tenía un objetivo más grande no vinieron por los 30.000 ni vinieron por nosotros vinieron a poner de rodillas un pueblo vinieron a apropiarse de la identidad de nosotros como argentinos para que nunca pudieran ser nosotros mismos y acá estamos estamos convencidos que vinimos al mundo a transformarlo todo estamos convencidos bueno queríamos el de Don Govardi y la nata pero me parece que este tiene mucho que ver con el de Don Govardi y la nata quizás nuestro operador lo pone después es muy difícil trabajar en la lejanía pero tiene amplia relación este audio que cuando lo escuché por primera vez Victoria realmente me emocioné se me caían las lágrimas porque tenías puesto todo tu corazón toda tu vida en todo lo que decías en cada una de esas palabras así que en virtud de ello quisiera o sea supongo que habrás escuchado a Don Govardi y la nata y quisiera que nos digas porque has hecho declaraciones al respecto como bien dijo Adrián ¿no? sí sí bueno todo tiene que ver con todo y eso no son si aparecen las necesidades declaraciones esporádicas pero bueno están alineadas esa respuesta nuestra en la legislatura que le ha quedado en el marco del 24 de marzo con las declaraciones de Patricia Bull que ha hablado de Estrada de Carlos no de Patricia Bull perdón el partido del PRO el partido del PRO no se sabe cómo ellos dirigen sus cuestiones internas golpeando permanentemente ¿no? otro ejemplo quizás bueno ahora lo estamos padeciendo con la reacción del jefe de gobierno en cuanto a las escuelas pero en ese momento no sé si ustedes recuerdan pero el jefe de gobierno habló por primera vez del 24 de marzo que entonces se le ha sabido que algunos sabíamos pero que él nunca había hablado nunca había hecho público ¿no? el secuestro de su padre creo y también de la pareja de la madre de un familiar duro por ahí la respuesta la respuesta de Patricia Bull fue inmediata en comunicado del partido del PRO hablando de que Estrada de Carlos no tenía autoridad muera y había renunciado a la lucha por los derechos humanos en el marco del 24 de marzo bueno continuando con estos mensajes violentos el periodista Longobardio se menciona con el problema de la pobreza primero que la democracia no es para todos los pueblos para todos los países y después la necesidad de formatear y aparte él es parte de lo que está en un momento dice vamos a tener que formatearla vamos de ser parte de reformatear la Argentina y por supuesto digamos nosotros lo denunciamos en la asesoría de la legislatura la preocupación por estas declaraciones porque hay que estar muy atentos si bien después salió y trató de aclarar la situación si pasaba pasaba y en 15 días la discusión era de qué forma se iba a formatear hoy va a ser el mecanismo para formatearlo como están haciendo en toda América Latina digo esto simplemente lo más difícil siempre es iniciar porque realmente los medios de comunicación digamos estas cuestiones las van dejando pasar si pasa pasa y como les digo en una semana ya vamos a estar discutiendo de qué manera se formatea la pobreza y nunca podemos discutir la cuestión de fondo que tiene que ver con los gobiernos que generan esta pobreza esta pobreza o estructural la situación en la que la derecha dejó a la argentina después de la dictadura porque no solo nos desapareció se difundieron la argentina destruyeron el tejido social destruyeron la política y en todo ese daño cada vez que nos fuéramos una derecha y otra vez a pelearla pero no podemos dejar pasar estas situaciones y solamente se utilizan los exhortes institucionales para poder denunciar y estar atentos alertas a estos mensajes porque claramente llegan a muchísimas personas y eso no se puede permitir uno puede pensar como quiere y es parte de la democracia y venía a ser pero hay límites y estos límites tienen que respetar cada uno de nosotros por supuesto con las responsabilidades que tenemos tenemos que ser guardiados también de esas conquistas que como pueblo pudimos colar bueno Gustavo Rojas nuestro amigo te quiere hacer una pregunta desmuteate Gustavo Gustavo te quedaste totalmente eh si estás desmuteado ¿estás muteado Gustavo? Mientras nos recuperamos a Gustavo le pedimos disculpa a Victoria estamos las delicias de de los programas en larga distancia ¿no? Mientras nos recuperamos a Gustavo esto que vos contabas recién de Victoria esto de que es una movida a nivel latinoamericano ya no hay claramente lo que estaba haciendo Longobardi era responder a un informe de la CIA creo que lo tenemos a Gustavo a ver Gustavo interrumpime cuando cuando estés en posibilidad interrumpime que no hay ningún problema este me escuchan ahí te escuchamos a ver Gustavo ¿me escuchan? si si bien no no se te corta ya no te escuchamos más bueno lo que lo que decía mientras Gustavo consigue mejor antena panabólica es esto de de cuántos años hace que la CNN viene militando el voto calificado en Latinoamérica este y cómo se repiten en los distintos países latinoamericanos las mismas recetas ¿no? esto del reclamo de libertad el reclamo de libertad que lo plantean en Venezuela lo plantean en Argentina la causa de los cuadernos que hacen una en Argentina y otra en Ecuador este el libro que larga ahora Laura Alonso este que es una copia del libro de la esposa de Obama de Michelle Obama ¿no? estas cuestiones pero ahora la copia de Michelle Obama no era el de María Eugenia Vidal ahora también Laura Alonso Laura Alonso y la Vidal quizá yo hago ravioles ella hace ravioles que barba si por supuesto comparto lo que planteas hay cuestiones que que son bastante complejas de a ver lo más difícil creo que lo que siempre nos cuesta es como poder ver el pasito para que las personas puedan para que las personas de a pie digo que son en definitiva muchas de ellas víctimas de toda esta campaña comunicacional digo el nivel de penetración de algunos medios de comunicación y quizá la mejor forma de dimensionarlo tiene que ver y el lobby no claramente para el fracaso de los gobiernos populares con lo que han hecho con la vacuna y a personas que ponen en riesgo su propia vida en no vacunarse porque los medios de comunicación no le terminan de aclarar que la vacuna es efectiva a esos niveles porque a veces uno lo ve desde su papá con la indignación de que repiten frases se robaron un PBI y todas esas cosas que uno quizá no termina de tener como no no dimensionar pero hoy por hoy están poniendo en riesgo algunos de sus propias vidas ese nivel de penetración y por un lado tiene como bien decías enormes causas que durante años persecuciones con causas durante años persecución a todos nosotros con la fotocopia de un cuaderno que nunca apareció y por otro lado que no es el informe de la bicameral que te cuenta paso a paso con pruebas concretas como se montó un sistema como Mauricio Macri montó sistemas de inteligencia para estatal para perseguir de la mano del poder judicial y de los grupos mediáticos para perseguir a sus opositores políticos jugadores de fútbol de cuidar son negocios los negocios de sus amigos y hay nada que inventar no hay fotocopia ahí está la prueba real las cámaras los testigos los responsables contando cómo los apretaban y no pasa nada y los medios de comunicación dicen una sola palabra entonces frente a eso lo bueno para nosotros porque a veces digamos nos cuesta un montón en la ciudad de Buenos Aires la frustración de sentir que todo tiene que prenderse fuego y después te das cuenta que saliste a la vereda a la calle de Perú y no pasó nada no hay nadie nadie escucha y no podés llegar pero eso en algún momento para nosotros digo que a veces nos frustramos o nos quedamos con esta bronca a pesar de esos niveles de impunidad con la embajada de Estados Unidos con la deuda más grande que han quedado en fondo para hacer una campaña política nosotros nuestro proyecto apuro apura agarre corazón le ganamos nosotros le ganamos y después bueno vino la pandemia y a veces pensamos todos los días decimos qué mala suerte qué bronca porque qué distinta sería la Argentina si hubiéramos podido desde el primer día desde todo este tiempo llevar adelante el programa de gobierno que tenían Alberto y Cristina y después inmediatamente uno piensa gracias a Dios que estamos nosotros gracias a Dios que Alberto es el presidente de los arquitecturinos porque qué sería de nuestro pueblo si fuera Mauricio Macri y si el ministerio hubiese sido una secretaría peor que Brasil hubiéramos estado y hasta hoy la estamos peleando al límite con los trabajadores con todo lo que ya sabemos pero con la tranquilidad de que desde el primer instante utilizamos la vida creo que en ese camino todo el tiempo uno tiene que poder hacer ese ejercicio porque ellos son solamente monstruosos y que no han tenido ni hace 45 años cuando decidieron con los tanques y las botas hacer el estrago o el desastre que hicieron con nuestro pueblo y con los miles y miles de personas a las que se posicionaron para instalar ese modelo económico de paz creo que ese es el ejercicio me parece uno de los desafíos muy concretos que tenemos de lo que hay que poder avanzar es en la complicidad civil de la dictadura las empresas que fueron cómplices de la dictadura y ahí claramente lo que falta tratar mucho están todos ellos con todos ellos con todas esas empresas que siguen haciendo para que nuestro gobierno le vaya mal pero bueno están ellos y también estamos nosotros queriendo así que creo que más allá de que esto tan tremendo que nos toca atravesar bueno nos celebra la posibilidad de estar gestionando los destinos de los argentinos y por supuesto nosotros trabajamos y nos preparamos para en algún momento y esperemos que sea muy pronto y vamos a trabajar para que así sea podamos gestionar también a la ciudad de Buenos Aires para que pueda ser un poco más justo Bueno Victoria Montenegro muchísimas gracias la verdad que ha sido un placer extraordinario poderte escuchar te vamos a volver a llamar obviamente así que esperemos poder tenemos que seguir luchando como vos lo decís y creo que jóvenes como vos ameritan estar todos los días atentos ante esta embestida neoliberal tanto de los medios como de los grandes poderes concentrados y mis más sinceras las sinceras felicitaciones de todo el equipo por la pelea que dan evidentemente nos ponen la agenda y tenemos que salir a contestar a cada tema que nos ponen esa agenda nefasta pretendiendo reinstalar temas que tienen que ver con lo más profundo de nuestro corazón que es la democracia y personas como vos creo que tienen toda la autoridad para para contestarles así que muchísimas gracias Victoria gracias a ustedes un abrazo grande un abrazo para vos hemos hablado con Victoria Montenegro legisladora de la ciudad de Buenos Aires representante una alta representante de los derechos humanos que ha sido una nieta recuperada que tiene una historia bastante importante y triste a la vez pero que ha logrado volver en homenaje a los argentinos en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo y sobre todo en homenaje a sus padres ser una militante muy profunda y fuerte con relación a los derechos humanos